Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo una nueva píldora pitónica. En concreto, hoy te voy a hablar sobre la función o las funciones lambda o las funciones sin nombre o como lo quieras llamar. Al final se trata de una manera muy sencilla de definir una función. Una función que, bueno, básicamente no tiene nombre o tú también le puedes asignar el nombre. Esto ya va a depender un poco de lo que tú quieras hacer con ella. Pero son funciones relativamente sencillas de utilizar y que te van a permitir hacer determinadas operaciones muy cómodas de hacer. ¿Y cómo se define una función lambda? Bueno, pues te lo voy a enseñar de la siguiente manera. Voy a abrirme directamente aquí, Python, y lo que voy a hacer es definir una función que va a llamarse f, muy original, que va a ser lambda x, dos puntos, x es el argumento, y lo que voy a devolver es x por x, por ejemplo. Ya tengo definida mi función. Ahora si hago f de 10, lo que me devuelve es 100, evidentemente. Tan sencillo como esto. Incluso podríamos hacer cosas un poquito más enrevesadas como x por y, x, y, x, más y, y. ¿Vale? Y ahora hacemos f de 3 y 4 y nos devuelve 3 por 3, 16, 3 por 3, 9 y 4 por 4, 16, 25. Ya tenemos definida una función lambda. Bien, ¿no? Sencillo. No hemos hecho nada del otro mundo. Simplemente hay que ponerle aquí la palabra lambda, seguido de los argumentos, dos puntos, y la operación que tenemos que hacer. Hasta ahora, bastante sencillo. ¿Y cuándo podemos utilizar las funciones lambda? ¿O dónde es interesante utilizar las funciones lambda? Bueno, pues por ejemplo, las podemos utilizar para operaciones tan sencillas como pueden ser filtrar. ¿Con el método filter? ¿Cómo que con el método filter? Bueno, pues el método... Vamos a definir, por ejemplo, una lista de números, que va a ser igual a una lista de un rango que vaya del 1, por ejemplo, al 20. Imprimimos los números para que los veas. Y ahí los tienes. Y ahora lo que queremos hacer, por ejemplo, es sacar solamente los números pares. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues a través de una función lambda, tan sencillo como hacer lo siguiente. Print, list, filter, porque vamos a filtrar, y aquí definimos la función que vamos a utilizar, que va a ser lambda, x, dos puntos, x, tanto por ciento, dos, igual, igual a cero. Y, por otro lado, le debemos pasar los números. Cerramos ese paréntesis, cerramos el otro y cerramos el otro. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos que hemos obtenido los pares, dos, cuatro, seis. Simplemente le hemos pasado esta función y luego le hemos pasado a la array. Esto mismo lo podíamos haber hecho de la siguiente manera. F igual a lambda, x, dos puntos, x, tanto por ciento, tanto por ciento, dos, igual, igual a cero. Ya tenemos definida la función. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Print. Print, pero aquí, en lugar de hacer esta operación, simplemente ponemos F. Y nos devuelve lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que de esta manera hemos tenido que tirar dos líneas de código, mientras que con la anterior solamente hemos tirado una línea de código. Bueno, ahí está. Otra opción, otra utilización que tiene esto de las funciones lambda. Por ejemplo, para el tema de los ordenamientos. Fíjate, voy a definir un array de nombres, que va a ser Pepe, Ana y Eva. Si yo ahora los ordeno, tú pensarías que primero debe de ir Ana, luego Eva y luego Pepe. Vamos a ordenarlos. Sorted, nombres. Ana, Eva y Pepe. Con lo cual, no he hecho lo que yo quería hacer. Vale, vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar esta. La vamos a hacer en minúsculas. A ver. No, tampoco. Esta la vamos a poner en mayúsculas. Pepe lo vamos a poner en mayúsculas. Ana en minúsculas. Ahora sí. Vale. Y ahora lo vamos a ordenar. Ahora, esto es lo que yo estaba buscando desde el principio. Si te das cuenta, Ana aparece al final. Cuando Ana no debería de aparecer al final, porque la A va delante de la A y de la P. Pero, como estamos utilizando mayúsculas, minúsculas y combinándolo todo, pues lo ordena primero las mayúsculas y luego las minúsculas. ¿Cómo podemos arreglar esto? Bueno, pues esto es tan sencillo como hacer lo siguiente. Podemos utilizar sorted y ahora le pasamos names y le pasamos una key. Y esa key la vamos a definir como lambda donde x es x.lower. ¿Qué es lo que estamos definiendo? Que la variable que vamos a utilizar para ordenar es esa función, que es x la minúscula. Si ahora lo imprimimos, claro, nos dice que name no existe porque yo he utilizado aquí nombres. Ahora sí, Ana primero, Eva después y Pepe el último. Pero fíjate, simplemente lo hemos hecho de la siguiente manera, utilizando esto. De nuevo, te digo... Voy a salir de aquí. ¿Esto me dejará hacer esto? No. Qué listo soy. Python, vale. Vale. Como te estaba diciendo, me habrá guardado esto. Perfecto. Tenemos aquí los nombres y ahora podemos definir la función, como hemos dicho, f es un lambda donde x es x.lower. Ya lo tenemos. Y ahora podemos hacer sorted, nombres, y ahora aquí, igual a f. Ya está. Lo mismo que hemos hecho antes. De nuevo, aquí hemos utilizado dos pasos. Pero bueno, todo depende de la claridad y de cómo quieras tú, pues, tener esto ordenado. ¿Qué más cosas se pueden hacer aquí? Bueno, pues también tienes otras funciones, como pueden ser... Hemos utilizado la función filter. Hemos utilizado... También podemos utilizar la función map, que no me acuerdo cómo funcionaba, pero vamos a intentarlo. Vamos a hacer aquí, de nuevo, un números, igual a una lista, que sea un rango del 1 al 20. Print números. Vale. Y ahora vamos a hacer un map. Vamos a hacer igual, un list, map. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. A ver si cuelan números y vamos a poner lambda. Lambda. X, dos puntos, X por X. A ver si... Vale. Lo he puesto al revés. Ahora sí. Lo había puesto al revés. Entonces, ¿qué es lo que hace map? Map lo que hace es, para cada valor, lo multiplica por sí mismo. También podríamos haber hecho otras cosas, como... En vez de esto, le vamos a sumar 10. X, más 10. Ya está. Esto es lo que hace, básicamente, la función map. También hay otra función, que se llama reduce, y que también nos permite realizar otro tipo de operaciones. Igual te digo, en esta, en esta de map, también podríamos haber hecho exactamente lo mismo. Lambda. X, dos puntos, X por X. Y luego hacer otro list, map. F, números. Es más, todavía podemos hacer más. Podemos hacer def, F... Perdón, def, F, por ejemplo, X. X. Retour, X por X. Vale. Y ahora podemos hacer el list, más números. O sea, fíjate lo que hemos reducido de pasar esto a simplemente utilizar lambda, o incluso a utilizar esta opción. Cualquiera de estas opciones, cualquiera de todo lo que hemos visto hasta ahora, es tan válido como lo anterior. Sin embargo, pues, unas operaciones, o unas, una manera de escribir el código es mucho más, eh, ¿cómo te diría yo? Más clara, más evidente, más limpia. Otra es más legible, porque evidentemente, definir esta función es mucho más legible que definirlo esto aquí. Pero, sin embargo, si lo defines así, en una sola línea, lo tienes todo muy conciso y muy interesante. En fin, ya es todo ir evolucionando. Yo cada vez soy más fan de las funciones lambda, igual que de las operaciones comprensive. Pero bueno, son cosas que cada uno tiene que ir asumiendo a su ritmo y cuando le interesa. Así que nada, esto es lo que quería contarte, esto es lo que quería que viéramos y nada más. Nos vemos en un siguiente, en una siguiente píldora pitónica, que te voy a decir yo, espérate un segundo, que te voy a hablar yo de generadores y corrutinas. Ya te digo yo que esto va cogiendo un poquito de, un poquito de peso. Tampoco te vayas a creer que nada del otro mundo. Tanto los generadores como las corrutinas no son nada más, no son cosas muy complejas, pero que te van a ser igualmente de mucha utilidad. De cualquier manera, ya te digo, lo importante aquí es que te quedes con todos estos, los conceptos y vayas programando. Ya iremos avanzando en algunos ejemplos para, por ejemplo, crear un bote de Telegram y poder ir utilizando estos conceptos que has ido aprendiendo en las distintas píldoras pitónicas que hemos visto hasta el momento. Y nada más, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!